Venimos de subirnos del halcón milenario y somos los peores pilotos del mundo. Pobre Chudi y Sololet, usamos el halcón milenario. Bright Suns, amigos de los dos viajeros, estamos en Star Wars Galaxy's Edge. Aquí en Hollywood Studios de Orlando. Saludos desde Batuu. Acá en Batuu hace un calor y no vamos encontrando agua a la tierra. Acá en Batuu hace un calor y no vamos encontrando agua a la tierra. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! Estamos tomando la famosa bebida de Batú, la Green Milk. ¿Qué es la Blue Milk? Sabe una especie como de frutilla, pero no logro describir. En realidad, ¿a cuál fruta será? Y la mía, azul, sabe como algo de azúcar. Suquísima, suquísima. Si la tomo muy rápido, le voy a enfriar el cráneo. Cambiamos. Sabe como a cremita. Sabe rico, riquísima. Me encanta. Las dos están muy ricas. Estaba bastante loco. Estaba bastante loco. Estaba bastante loco. Estaba más como un arte. Estaba bastante loco. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.